Llegamos a la ciudad de Coloñadora, de la mano de Marcela Mancilla, siguiendo los pasos de su esposo, Juancito Sequeira, siguiendo trabajando fuertemente, apostando a embellecer esta gran ciudad que es Coloñadora. Esto nos decía su intendente Marcela Mancilla. Buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a toda la audiencia, un gusto de estar nuevamente con ustedes y poder llegar así a toda la población, a todo el país. Estamos llegando a través de este programa. Bueno, muchísimas gracias Marcela por recibirme. Marcela, un año muy positivo para Coloñadora se viene, ¿no? Así es, tenemos muchas expectativas, hay muchas, a pesar de la crisis, de la situación, bueno, estamos peleando, como se dice, a través de todo lo que podemos hacer desde el gobierno provincial, que es el gran apoyo, el pilar que tenemos y que no nos dan la espalda en esta situación. Y bueno, también gracias a la buena administración del municipio, de todo el equipo que tenemos y que estamos trabajando, bueno, podemos seguir adelante y haciendo algunas obras, quizás no sean de gran envergadura, pero significan mucho para el pueblo. Bien, estamos viendo una ciudad limpia, ordenada, bien iluminada, qué lindo que quedó las plazas, ¿no? Sí, así es, bueno, estamos trabajando mucho en el tema de reconversión lumínica para empezar, para hallar el consumo y todas estas cuestiones, todo lo que se va reparando se va haciendo iluminación LED y anoche se ha terminado una horita de la iluminación del paseo de las madres frente a la estación del tren. También tenemos previsto y proyectado arreglar y cambiar un poco el tema de los bancos, hacer arreglos de la estación, refacción, que bueno, por ahí la gente, sobre todo hay gente que anda 10 horas, que vienen de otros lugares y estaba muy deteriorado, no la cuidan, así que bueno, estamos refaccionando todo eso porque siempre necesita un mantenimiento, ¿no? Se había hecho hace unos años ese paseo y, bueno, hoy estamos reacondicionándolo para seguir, igual que el paseo Sarmiento, que se están cambiando las luminarias, estamos poniendo luminarias nuevas desde la calle Maipú hasta el Canal 2 y tenemos previsto hacer algunas cositas más, bancos, pérgolas, tenemos un proyectito ahí lindo para embellecer la ciudad y, bueno, y que por supuesto esté todo bien iluminado y pedirle a los vecinos que cuiden, que cuiden, que mantengan, que avisen, que denuncien cuando ven los destrozos, así que estamos trabajando mucho en eso y, por supuesto, en la limpieza. Marcela, ¿y ya empezaste con los talleres? Estamos, se han abierto las inscripciones, se está inscribiendo en el municipio, talleres de capacitación de construcción en seco, estamos haciendo, haciendo, había, tenía, en el mantenimiento, instalación de aires acondicionados, tenemos carpintería justica y en melamina y tenemos otro tallercito que es, este, ya lo había dicho, construcción en seco, son esos tres, tres capacitaciones que muy pronto, de acuerdo a la cantidad de alumnos en inscripción, estaremos informando las fechas de inicio de los cursos que serán en no más de un mes. ¿Qué costo tienen esos cursos? Son totalmente gratuitos, los dictan desde el Ministerio de la Producción de la provincia y van a ser seguramente en el SIC. Ya estaremos en el momento oportuno informando, una vez que se cierren las inscripciones y tengamos el cupo de inscriptos, estaremos informando los lugares donde se van a dictar los días, horarios y todo eso. También estamos gestionando y en estos días sale cursos para docentes, jornadas, con puntaje, que van a tener los docentes la posibilidad de poder realizar estos cursos aquí en la ciudad, que no van a tener que viajar a Santiago, eso los incrementa un costo, bueno, eso tiene un pequeño costo, pero es mínimo, que los dictan desde la Universidad Nacional de Santiago del Estero, que son convenios que hemos firmado y también hay cursos que son de tipo posgrados que se van a dictar para docentes. Se vienen varias charlas preventivas, ¿no? Sí, también próximamente, bueno, seguramente salga el programa ya va a estar esto, pero vamos a seguir trabajando en el transcurso de todos estos meses de gestión. Estamos en todas las áreas, como ves, obras públicas, educación, salud, a lo que estabas anunciando. Vamos a tener una charla ahora sobre el tema de la diabetes, prevención, cuidado, controles de la diabetes, con médicos de la ciudad capital de Santiago del Estero, a través del Ministerio de Salud de la provincia, que nos brindan todos estos servicios y, bueno, nosotros estamos aquí para hacerlo llegar a la población. Así que esto se va a dictar en el SIC y, bueno, conjuntamente con los médicos de aquí, de la ciudad, y ahí tenemos la doctora Fernández que está trabajando en la atención de la gente con diabetes y todo eso, así que, bueno, es una buena oportunidad para que la gente se informe, se cuide, se trate. Y, bueno, como siempre en el SIC, estamos con las ecografías, que son gratis para la gente que no tiene obra social, la gente de escasos recursos, los días lunes que se están haciendo ecografías, los electrocardiogramas que se hacen de martes a viernes, que son absolutamente gratis, tenemos el cardiólogo, el doctor Rodríguez, que también hace los informes para los chicos que ahora despiden en la escuela y para toda la población que lo requiera. Tenemos todo ese servicio, aparte médicos clínicos, enfermería, medicamentos, todos, todo eso tenemos en la parte de salud. Y kinesiología, con el doctor Gabriel Esquiva. Y otro proyectito, que también lo estamos armando para terminar la reconversión lumínica en todo el predio del Ferrocarril, la estación de trenes, la refacción se viene y la plaza saludable, que todo el mundo lo pide, así que estamos trabajando en el proyecto de la plaza saludable. Y además, las escuelas, las refacciones de las escuelas, bueno, que están saliendo, las refacciones de las postas sanitarias en los parajes, que también aquí están los técnicos haciéndome los informes, y los proyectos para poder ejecutar estas obras.